Yo dije libertad, yo dije libertad. Libertad a todas las chicas, libertad. Libertad a todos los chicos, libertad. Libertad a Andalucía, libertad. Libertad a Andalucía, libertad. ¡Vimenta! Hay que joder con los canones, los amigos y las costumbres. Hay que ser único en la muchedumbre. Hay que ser hombre o mujer, según el caso Hay que evolucionar y hacer en cada paso Hay quien ejerce su derecho a las ataduras Para que sea obligación vivir sin mesura Hay que perder las composturas Y notar que la vida se nos sale por las costuras ¿Sigue sin planes? De dicho sigue sin planes Que solo te guíe el impulso de tus imágenes Y nada te frene No siempre se cubren los metranes Créeme, dirige tu peli Súbete antes de la libertad Sé la que me lleva el río y luego al mar Sé objetivo porque todo es relativo Exceptuando que estás vivo Cómese entre el que se te ofrece Vete libre, vive, crece, ser tu jefe Vamos Cómese entre el que se te ofrece Vete libre, vive, crece, ser tu jefe Vida sigue a pesar de las encuestas unestas Camino con mis deudas, acuestas No te estás, amor, contesta Protesta mi corazón, pues no está en la respuesta El mundo da, no seas honesta Porque el capitalista no aprendí a arrestar Y me molesta, pues como no me va a molestar Casi cambié mis ideales por los de bienestar Y aunque otros estén mal Ya de pequeño tuve una misión Dulce inocencia, vivir con coco Y aún sigo en manos de la providencia Un lobo loco, trataba de crecer el mundo Contradiciones o antichistomas de inteligencia Mirando al cielo, nacen miles de preguntas Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas Y me lo entiendo, no es que es normal que te confundas Me dijo que hoy, te miras los cuales profundas Y quieres cambiar algo, cambia tú Me dijo paz en el mundo, no sin paz, espíritu Ocúpate de tu persona, sé tu propio maestro Cree en ti, hermano, duda del resto Cogue este tren que se barsete, comprende Cree, libre, libre, llésta entre tu jefe Vamos a eso Vamos a eso Cogue este tren que se de ofrecente, comprende Cree, libre, vive, llésta entre tu jefe Vamos, vamos a eso Entense con esa brad de A como se les salen las cosas Enséñame a dejarles ver A como se les salen las cosas ¡Suscríbete al canal!